Música Música Otro mejor que tú Otro mejor que tú Otro mejor que tú Lo que no tengo es paciencia para rogar Mucho cariño y amor tengo para dar Un corazón que se rompe y se sana Si no quiero no puedo hacer nada Y aunque tú no estés me voy de mi ronco Igual voy a salir a ver la regla con Lo que pasó, pasó Como dice la canción Y yo no quiero que vuelvas de nuevo Después que te vayas Porque tú sabes muy bien amorcito Que no voy a luchar Porque como puedo ser un ángel Yo puedo ser diabla Oye, Cromo Que decida Con cual de los dos se queda Quieres, me te quiero Quiero a quien me quiera No seré la primera que muere de amor Si te porta mal junto a otro mejor Quieres, me te quiero Quiero a quien me quiera No seré la primera que muere de amor Si te porta mal junto a otro mejor Quieres, me te quiero Yo quiero a quien me quiera No seré la primera que muere de amor Si te porta mal junto a otro mejor que tú Otro mejor que tú Lo que no tengo es paciencia para rogar Mucho cariño y amor, mucho para dar Y nada va a cambiar Quieres, me te quiero Quieres, me te quiero Yo quiero a quien me quiera No seré la primera que muere de amor Si te porta mal junto a otro mejor Quieres, me te quiero Quieres, me te quiero Yo quiero a quien me quiera No seré la primera que muere de amor